Él también está de vuelta, está de regreso al gallo de Radioactiva para acompañarnos en esta mañana. Diego Peña, buenos días Peña. Hola amigos, ¿cómo están? Hombre, qué bueno, viernes, el viernes es muy rico, muy chévere. Tengo un par de cosas para comentar. ¿Señor? Que sí está bien. No, no. Me pasé triste, fue el que estuvo como oliendo cajas. Ayer me tomé unas cosas. Con razón. Hoy estoy como feliz, como rarito y feliz. Y bien, o sea, yo pensé que había perdido como la resistencia y todo al tomar cositas. Pero aquí estoy, me levanté temprano, como siempre. ¿Pero qué tomo? Como para saber. Tome una bebida que es un destilado de hierbas muy famosa. ¿Jaguer? Sí. Ay, qué rico. Él me mandó la foto. ¿Jaguer o Yagé? Una de las dos. No, Yagé me da más miedo. No, en serio, yo no me le miedo a eso. Pensé que iba a decir mamera. ¿Cómo va con ese viaje, Taita? ¿Todo bien? Eh, con la Pachamama. ¿Cómo Pachamama? ¿Pachamama? ¿Aló? ¿Me copia? Sí. Probando. Buenos días y bienvenidos al viernes, al fin de semana en el Gallo de Radioactiva. Y para que lo tengan muy en cuenta, solo vamos a premiar si llegamos a encontrar algún maquillaje muy pro de Kiss. Listo. O sea, incluso mejor que los originales. Claro. Si llegamos a ver a alguien que tiene medio lajeta pintada, lo que vamos a hacer es decirle, ¡pa' afuera! ¡Pa' la calle! Porque no puede participar, o sea, también puede ser declarado de cierto ese concurso, esa opción. Ah, ¿existe? Si no nos parece que hay alguien del nivel y del calibre, no entregamos ese premio. O sea, lo guardamos para nosotros. Claro, no es entregar por entregar, porque es que, como lo dije ahora, es un momento histórico del rock and roll, hermano. Exacto. Entonces, en ese, uno es entregando tapas, que es en las caravanas, y ese, pues, simplemente, los que más se entregaron serán los ganadores, ¿cierto? Sí. Pero en este, en este es que vamos a ser muy, muy bravos, pues, para tener que escoger esos ganadores, si es que hay. Minuciosos. Porque además, esos ganadores van a ir, van a ir a comer, previamente al show, se irán hasta Macarty's, van a poder disfrutar allá de comida y una buena cervecita, y ya luego se van para el concierto, al Movistar Arena, y allá van a tener la opción de entrar a uno de los palcos a ver a Kiss desde un palco. Sí, pero ahí, es más, cuando le preguntamos al maestro Juan Kiss, que, que si él podía ayudarnos a escoger a estos ganadores el día de hoy, él fue muy exigente, y mandó una nota de voz, oigan esto que mandó, pedacito de la nota de voz, para que sepan cómo va a ser de cuchilla esto hoy de Bravo. Ah, ok, en ese tema soy muy exigente, y me sé de memoria hasta el último trazo de todos los maquillajes, incluido Eric Carr, The Fox, que solo lo utilizó en un álbum, en dos, perdón, y me sé de memoria en los maquillajes, y soy muy estricto en el tema. Vayan viendo el calibre y el nivel que va a tener esto, por si de pronto tiene la jetica medio pintada como un mimo. No, por aquí no fue. Sí, 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 sí. Ay, que es que usted, ¿de qué vino maquillado? Ay, no, yo soy Peter Criss, el gato. No, que va, pues se pare un French Poole, suerte. Sí, 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 no, tiene que, tiene que venir igual maquillado, exacto, exacto. Y es verdad lo que dice Juanquí, yo una vez le mostré un dibujo que hice de Paul Stanley, y yo todo contentico, ya, y mira el dibujo que hice, y me dijo, joven Peña. Joven. Muy bien su dibujo, pero falta este detalle en el maquillaje. Ah, sí. Sí, 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 sí. De verdad, es un experto. Bueno, entonces, y para esto sí hay que llegar, productora, a Caracol Radio, ¿no? A la sesenta y siete con séptima, y ahí van a tener esa opción de poder participar en este concurso del maquillaje de Kiss. Sí, señor, desde las siete de la mañana los hemos estado citando. De hecho, es una cuadrita más arriba, sesenta y siete con sexta. Ahí igual nos va a ver, porque va a estar la móvil, es una esquina de un parquecito, para que quepan más ustedes cómodos y tranquilos, y ahí vamos a empezar a buscar a los verdaderos fanáticos de Kiss. ¿Qué es? Que oigan, repítame otra vez al maestro Juan Kiss cuando dijo de sus exigencias para esto el día de hoy. Ah, ok, en ese tema soy muy exigente, y me sé de memoria hasta el último trazo de todos los maquillajes, incluido Eric Carr, The Fox, que solo lo utilizó en un álbum, en dos, perdón, y me sé de memoria en los maquillajes y soy muy estricto en el tema. Ah, y va a caro. Sí, sí, si Kiss hubiera tenido un integrante colombiano, hubiera sido Freddy Durley, Patiño, La Chanda, ese me lo sé de memoria, y también lo podría calificar. ¿En qué otros temas podríamos utilizar la primera parte que habla el maestro Juan Kiss, que él dice que en esos temas él es muy experimentado, es un experto, por ejemplo? Vamos a hablar hoy de circuncisión y no circuncidados, maestro, ¿qué opina? En ese tema soy muy exigente. Ah, bueno, bien. Juan Kiss, en tener setenta y cinco años y chupar ron como si no hubiera un mañana. Ah, ok, en ese tema soy muy exigente. Si hablamos de idas al baño en la noche y despertarse y ir al baño. Ah, ok, en ese tema soy muy exigente. Juan Kiss, en hablar mal de cualquier banda del noventa y uno para acá. Ah, ok, en ese tema soy muy exigente. Maestro, queremos hacer un especial de los Backstreet Boys, un día de estos en Radioactiva. ¿Podemos contar con su ayuda? Ah, ok, en ese tema soy muy exigente. Ah, yo también, Juan. Y me sé de memoria. El gallo. De Radioactiva. Ahí pueden ustedes leer esto también. Y Diego Peña, que hoy ha hecho una caricatura, un matachito. Sí. Un dibujito. Muy bueno. Del joven manos de tijeras. Increíble como le quedó, Peña, de verdad. Gracias, Pacho. El joven cuerpo, el joven cuerpo de pinza. ¿Cómo de Toy Story? Sí, eso te va a decir. Es como la cabeza de muñeca de Toy Story con... Patas como de araña ahí. Con las patas así, pero esta tiene como navajas. Sí, ignorantes. Sí, analfabeta. Haciendo efecto ese guayabo. Para definir los comentarios que acabamos de hacer. Me gusta. Me gusta que venga ese guayabal programa. No, ¿saben qué? Yo dibujando el personaje de hoy, pensé lo mismo ya cuando iba muy adelante. Y dije como, yo ya no voy a cambiar esta chica. Voy a seguir. No, si es que ya llevaba mucho rato dándole a ese dibujo y aunque no parezca, yo hago bocetos. Ajá. Y ya lo empecé a hacer y dije, ay, se parece como al engendro que hace el niño malo de Toy Story en la primera Toy Story. Ajá. Y dije, no, pero que va, voy a seguir dándole. Bueno, esta vez Peña ha dibujado a Orson Welles. Cuéntanos un poco cómo fue dibujarlo a él. Bueno, Orson Welles es director, fue un director y actor gringo. Y ese man, creo que en 1938 fue, hizo para la radio una puesta en escena de una novela que se llama La Guerra de los Mundos. D.H.G. Wells, que no tiene nada que ver con Orson Welles. Porque Orson Welles se escribe Weyes y el escritor del libro era Weyes, o sea, sin la segunda E. Porque hay, digamos, que una confusión, pero no tiene nada que ver. O sea, es como si dijeran, ah, pero es que usted es hermano de Miguel Peñaranda, ¿no? Una cosa es Peñaranda, otra cosa es Peña, ¿sí o no? Sí, ya. Como Wells. Ya quedó claro, Jack. La cosa es que se pronuncia igual. Sí, ya está borracho. O sea, es muy complejo eso. Entonces, el man hizo en radio la puesta en escena de la guerra de los mundos y en Manhattan la gente que... En Manhattan, como la pisa esa de Bucaramanga, la gente creyó que era de verdad, que era una noticia y que la estaban transmitiendo y la gente entró en pánico. Ajá. Y no, era por... Es historia de radio, ¿no? Sí, entonces se le hizo un homenaje a Orson Welles. O sea, Wells. Y por eso... ¿Por qué tiene el cuerpo así como raro? Porque está inspirado en una de las naves que invadieron, según la historia, el mundo. Por eso es que tiene esos tentáculos. ¡Bravo! ¡Qué bueno, ¿no? ¡Profe, Bogotá! ¡Salud! ¡Qué buena exposición ahora es! Yo vi el rumbo de Orson Welles y me dieron ganas de ir como a una marisquería. A comerse un cóctel de camarón y como un ceviche hoy, qué sé yo. De verdad, Peña, muy bien logrado esto. ¡Qué bueno! ¡Felicitaciones! El ceviche es muy bueno, pero lo deja uno con sabor a cebolla por ahí tres días. Sí, pero yo como usted no lo voy a besar. ¿No? Pues debería. Que me como. ¡Oh, qué pelle! Le quedó muy bonito, de verdad. Si quieren encontrar Publimetro, vale la pena que lo busquen por ahí o si no la página en edición digital también lo encuentran. Orson Welles, Diego Peña ha hecho esta caricatura y bueno, le quedó muy linda, de verdad, Peña. Creo que es de los mejores trabajos que ha hecho. Gracias, Pachito. En serio, hago gratis. Tendría que ver más, ¿no? Como para yo poder comparar, pero le quedó muy bonito. Sí. Gracias, Peña. Este sí le quedó bonito. Muy bueno. ¿Y por qué decidió meter esto a Orson Welles y no, por ejemplo, hizo un homenaje a Kiss? ¿Por qué dijo, esto es lo que voy a hacer el día de hoy? ¿No hizo otra cosa que también pudiera, digamos, como ser importante? Porque, a ver, hoy esa era como la efeméride que más me llamó la atención. ¿Por qué no hizo Rafael Santos Borré? O sea, ¿por qué no hizo a Luis Díaz? Porque a Luis Díaz ya lo hicimos una vez. Ok. Pero, y ya lo publicamos, pero creo que en Instagram. No, Orson Welles, porque es que hoy cumple, estaría cumpliendo años. El otro personaje era George Clooney, pero me dio como pereza. Eso. Y cuando lo hice, no se había, pues yo no tenía en cuenta la fecha de Kiss, entonces no hice nada similar a Kiss. Pero dentro de dos semanas sí va a haber dibujo de Kiss. O sea, se trabaja eso con mucho tiempo. O sea, no podemos, se le olvidó que Kiss iba a estar de concierto y era la despedida. O sea, qué pena, no es que le esté poniendo en tela de juicio lo que hizo. Me parece muy bien el homenaje a Orson Welles y demás, pero sí sabía que Kiss era un tema muy trascendental para esta emisora y para el público de la cual lo activa. ¿No cree que debió haber también planteado la opción de hacer un homenaje? Sí, eso es totalmente cierto. O sea, como cuando pasó esa situación tan triste con Taylor Hawkins, pues yo le hice un homenaje. Con Kiss se me pasó totalmente, debe ser porque a mí pues Kiss no me importa mucho, pero también, o sea... ¡Oh, por Dios! ¿Por qué está diciendo esas cosas? Los tengo ustedes tres, tengo a Julio. Y ninguno me dice, pues como, hey, parce, hágalo de Kiss para Pulímetro, ¿no? Entonces no me hacen la culpa a mí solo, pues tengo que dibujar gratis. ¿Nunca preguntó? Está bien, nunca me preguntó. No, pero usted tiene que estar también pilas, como ahí, como truchas. No, pero ahora nosotros salimos a pagar, pues, por el error que usted, pues, no error. Por el descuido de no hacerle un homenaje a Kiss el día... O sea, qué pena, pues, con la gente tener que le dar los trapos sucios acá al aire. Pero es suficiente, hijo, ubíquese. Ubíquese, concéntrese en lo que está haciendo. Vivíamos toda una semana hablando de Kiss. Sabía que era la despedida. Cuidado, también se esforzaba. La cara. Suficiente tengo con dibujar gratis. Dos minutos. Ay, ahora porque es gratis, tiene que hacerlo así, mediocremente. No, no, no. No, vea, eh... ¿Sabes? Para la próxima, yo dibujo. La próxima, esperen, un dibujo mío. Un dibujo mío. Yo voy a hacer un dibujo para Pulímetro, para que se den cuenta, de verdad, que es hacer un buen dibujo y no joder tanto, pues, como Peña. Sin sacar el carácter. Parse, los dibujos de Pacho son muy buenos, sino que ustedes no están preparados para esto. No, es en serio. Es en... Hermano, una vez dibujó un león. Y habrá gente que agarre el Pulímetro dentro de ocho días y diga, ¿Pero qué es esta mierda? Pero es arte. No, Pacho. Pacho una vez dibujó un león y yo dije, Pucha, Picasso es una hueva. Radioactiva. El gallo. De Radioactiva. Bueno, señoras y señores, llegó. Lo tenemos con nosotros. Ya está aquí en el gallo de Radioactiva. Permítame, por favor, saludar en esta mañana de viernes, de fin de semana. No un fin de semana cualquiera. El fin de semana de la despedida de Kiss en Colombia. Al maestro... Juan Kiss. Hombre, muchas gracias. Es un honor estar en esta cabina en Bogotá. Gracias, porque Bogotá siempre me recibe con brazos abiertos desde que vengo frecuentemente, desde el año 77, que mi papá venía mucho. Yo venía cada ocho días con él. Aquí estoy muy contento, Pacho. ¿Usted cómo está? Y ahora sí, citas médicas. Y ahora sí, citas médicas, exámenes, ecocardiogramas, pero bueno, todo es una excusa para visitar esta sabana tan bella, ¿no? Bueno, pues bienvenido al maestro Juan Kiss a los micrófonos del gallo de Radioactiva. Maestro, vamos a sincerarnos. ¿Cómo se siente usted uno de los más grandes fanáticos de Kiss a esta hora? La primera palabra y sentimiento que se me viene es tristeza. Ay, no, pero no llore, Juan, no llore. De verdad está a punto de llorar. O sea, la tristeza me embarga por muchas razones. Yo podría extenderme aquí horas y horas, si quieren baile, café, lo que quieran. Pero son muchas las vainas que me afectan. Bueno, por ejemplo, yo nunca pude ver a estos manes en los setentas, que era uno de mis sueños. Yo nunca pude jugar. ¿Pero qué lo impidió? No, no había plata para ir a verlos a otro lado. ¿Crees que eras un jovencito? Era un niño, era un niño de diez años apenas, pero luego en los ochentas, en mi adolescencia, con esas hormonas alborotadas, tampoco pude verlos en vivo. Sí, por todo, no, por todo. ¿Las hormonas? Ah, las hormonas, una de esas, no piensa sino en eso, usted sabe. Se gastó todo en mujeres. ¿Sabe qué le hablo? Porky's y todas esas vainas. Porky's. Porky's. El último americano virgen. El último americano virgen. No entiendo de qué hablan. El lado de limón. No, todas esas. El lado de limón. Troya. Con mi tía. Con mi tía no es pecado. No. Para los jóvenes oyentes, incluyendo a Juliana. Sí, ¿no? Era como una película calenturienta. Sí, claro. Ok. A la época. Por ejemplo, Pacho, ¿recuerda cuándo fue la primera vez que vio Blancañez y los siete enanos porno? Yo creo, maestro, que eso tuvo que haber sido. Por eso lo echaron de la cama y lo mandaron al baño. Eso tuvo que haber sido como en el ochenta y ocho, por ahí. Pues sí, yo antes, yo antes. Pero, pero, no, no. A usted le tocó el lanzamiento. A mí me tocó la película. El señor, sí, exactamente. Pero, pero no, lo, lo que me embarga es, es una tristeza muy grande por esos motivos de que yo nunca pude verlos en ese pasado tan glorioso que tienen. Pero ya esta es mi tercera vez viéndolos en vivo y, y sé que ya, que ya no más. Ahora, lo único que yo le pido al señor Simmons y al señor Stanley es que vayan, pues, de verdad. O sea, que no sea otro amago. Ok, como los hermanos Gasca. No, que huel, ven y huel, ven y huel, ven y huel. Es que estos hermanos se están despidiendo desde el noventa y seis, Peña. Ah, no. Sí, con una edad, pide usted. Ay, no. Como, como lo hizo Vicente Fernández. Exactamente. Bueno, pero es que Vicente Fernández se despidió de una forma que ya, pues, no había forma de tenerlo más acá. O sea, ya no podía. Claro, sí. O Willy Colón también, que siempre amagaba. Entonces, yo creo que es un tema de dignidad. Estamos diciendo, the end of the road, listo, terminemos esta vuelta y retirémonos. Pero también tengo alegría por verlos mañana, ver ese telón, cuando digan esa frase al comienzo. ¿Cuál? Me voy a poner pañal mañana, no me da vergüenza aceptarlo porque es posible. Esa es la frase que ellos gritan. Sí. Me voy a poner pañal mañana. Me voy a poner pañal. The hottest band in the world, Kiss. Estoy contento, tengo ilusiones. Para mañana algo de tristeza, pero va a ser una noche muy bonita. Bueno, pues, maestro Juan Kiss, es un placer, como siempre, saludarlo y tenerlo con nosotros en el Gallo de Radioactiva. Muchos fanáticos, mucha gente también que ha heredado ese gusto de padres, de gente muy cercana, gente joven que, pues, no ha tenido la oportunidad, digamos, de disfrutar esos discos de Kiss en su época, en su mejor momento glorioso, pero que gracias a esa herencia van a ir a despedir a la banda. ¿Verdad, Juan? ¿Tus hijos son fans? Mis hijos, no, no, pero sí tienen un afecto especial y un respeto especial por estos señores. Pero, Pacho, que lo menciona, a mí me alegra mucho porque son familias enteras. Yo, por ejemplo, ayer mandé cinco mensajes de audio para cinco niños, todos menores de seis años, que son fans de Kiss y quieren ir al concierto. ¿Es que está trabajando en Discovery Kids? No, mandó mensajes de solidaridad para los que no pueden ir a ver a Kiss y también de un poquito de coraje y de felicitaciones por haber elegido el camino del rock and roll, ¿no? Yo no cobro por dos saludos, eso es gratiniano, pues. No, no, no es como los guayenateros. Hay gente que cobra, ¿no? Sí, claro, obvio. ¿Qué? Sí, hay gente que cobra por los saludos, claro. Claro, claro, publicidad. Porque, Juliana, porque hasta donde yo sabía, Juan, los que cobraban eran algunos comediantes colombianos, que les pedían foto y decían así, claro. No, hay actores, futbolistas. 50 horas. Hay redes sociales, bueno, redes sociales, plataformas digitales que ofrecen ese servicio de saludos de famosos personalizados. Sí, claro. ¿Qué quiere que le diga Peña? Gente importante. ¿Pero cuánto me cobra? Qué dedicatoria. Bueno, vamos a tener un viernes muy movido, Maestro Juanquiz, porque estamos esperando o seguimos convocando a los oyentes para esa entrega de tapas de Pepsi. Acuérdese que esa es una de las oportunidades para poder acceder a boletas y a una experiencia VIP. Los que quieran mañana estar con Juanquiz y quieran departir estas últimas horas de Kiss en Colombia, previas al show, ir a almorzar con él, ir en un transporte especial. Hemos pedido que usted no sea la persona que maneje, pues porque va a estar muy frágil. Vulnerable. Claro, y van a entrar al concierto con usted. ¿Qué opina? No, yo estoy muy contento y el almuerzo va a ser muy bacano porque le voy a contar historias desde que esta vuelta comenzó. Y nos vamos a divertir mucho. Yo soy feliz hablando de Kiss. Contando historias con ese tubo a la hora de la... No, o sea, hay un cine, vaya. No, y con ese afán la gente mirando el reloj diciendo que usted quiere sacar esa historia. Y yo cómo hablo. En Belisa, en Belisa. Yo hablo mucho. Yo cuando arranco no paro y si me da una pola, peor. ¿Cuál fue la canción, la primera canción que conociste? Esta pregunta seguramente nunca te la han hecho, pero la primera canción que oíste de Kiss. Pero en serio, nunca me han hecho. Siempre me preguntan cuál fue el primer disco o el álbum. Muy bien, muy bien. Peña es tu nombre, ¿cierto? Sí, Juan. Pacho ahí ya sabe para... Cortar. Yo creo que la primera canción que... Lo que pasa es que lo primero que yo conseguí fue un álbum en cassette. Me vendieron un cassette de 90 minutos, ni siquiera era el original. Y era el Kiss Alive del 75. La primera canción que yo oí de Kiss es la que abre ese álbum. Se llama Deuce. Esa fue la primera canción de Kiss que yo escuché. Wow. Pero yo primero los vi. Les cuento la historia, es larguita, pero... Sí, 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 cuéntala. Bueno, eché un resumen ejecutivo. Un resumen ejecutivo. Yo primero los vi. Toda mi vida he criticado y he dicho, a qué vámonos, estos manes son una buena banda de rock. La gente los juzga porque tienen mucha pirotecnia y toda esa vaina. Pero miren que a mi primero Kiss me entró por los ojos. Yo estudiaba en la UPV en Medellín, que ha estudiado en Peña también. Éramos compañeros de clase, Diego Peña y yo. ¿Sí? Era un profesor de Juan Kiss. Él era profesor mío de dibujo. ¿Ok. De dibujo. Dibujo técnico. Y yo los vi en una camiseta que tenía un muchacho de bachillerato. Y era la carátula de Love Gun. Y yo, hijo de madre, ¿esto qué es? Superhéroes. Y el man me dijo, no, es una banda de rock. Y yo, ¿qué tal? Y él me dijo, muy buena. Y de ahí en adelante empecé a conseguir cosas de Kiss hasta que conseguí el primer cassette. Y eso fue amor a primera escuchada. Y cuéntanos de unas tarjetas súper bonitas, coleccionables, que hace poco te dieron. Sí. La persona que me dio estas tarjetas, la amo. La amo, sí. Amo a esta persona. Sí, Diego Andrés Peña San Miguel. ¡No, qué! Me regaló unas tarjetas que originalmente salieron en el año 77. ¡Oh, qué! Son unas tarjetas con fotos bacanas, coleccionables, y cada tarjeta por detrás tiene como una leyenda, una historia. Y yo tuve algunas, no muchas, pero Peña me regaló un montón. Ahora las tengo exhibidas en mi santuario aquí, en mi casa. ¿A quién se las robó, Peña? ¿Y Peña dónde las consiguió, verdad? Te cuento, esta es una historia muy... ¡Otra historia! ¡Una suma ejecutiva! Era un 952. Dictando clase y... Eh, no, eh, resuelta que, eh, cuando... Me las pasó Orson Welles. Cuando yo empecé en la radio, eh, me volví amigo de una chiquilla, y esta, le digo chiquilla porque teníamos la misma edad, y esta chiquilla me quiso tener un detalle bonito conmigo. Hijo, te va a regalar unas tarjetas de Kiss. ¿Pero la besó? ¿Amigos? Yo creo que no. Yo creo que se está... No, con ese detalle. Como del papá. Porque esa mañana de los de Radioactiva, estar bebesando chiquillas que trabajan con uno. No, no, no. ¿Eso se ha pasado? No, jamás. Nunca. Bueno, maestro, le voy a pedir un favor, porque ahorita vamos a entrar al concurso en un rato, de los oyentes que se van a maquillar como los integrantes de Kiss. Por favor, quiero que sea muy exigente. O sea, no quiero que, ay, no, es que me pinté, y por favor, nada. O sea, si no llega al nivel de lo que buscamos, no entregamos ese premio. Estoy de acuerdo. Lo único que les pido a los oyentes es, no me van a llegar con un mamarracho, pues. No. Es que se le viene diciendo, sí. Maquillaje, yo me conozco hasta el último trazo de todos los maquillajes. Hasta el de Eric Hart, que usó solamente en dos álbumes. El tuyo sería Star Child. Sí, es cierto, Juan. Paul Sandy, claro. Ese sería el tuyo. Ese es el mío. Ok. Entonces, por favor, bien hechos, bonitos, porque es que es un homenaje a esta banda, no la van a hacer con marcadora y cualquier mamarracho. Marcadora. Juan, ¿y mañana vas a ir vos con la cara pintada o no? Como Paul Sandy, claro. Ok. Me toca ponerme gafas para ver algo, pues, pero no importa. ¿Pero el traje también va a llevar para el concierto, para el Movistar? ¿El traje? Porque la sentada, mi querido Juan, va a ser difícil si se quiere sentar en algún momento con eso. Va a ser complicado. Lo que pasa es que la truza de Paul Sandy ya me queda apretadita, más bien. Mi temor es que se rompa esa vaina cuando me siente. Voy a estar de pie todo el concierto. Juan, había como una especie de rumor o comentario que era que los manes en vivo, o sea, Kiss, estaban utilizando playback en algunas canciones y no sé qué más. Pero yo he visto algunos videos y los manes siguen en forma, cantando bien, tocando bien. Sí, yo por ahí leí un comentario de alguien que no me parece tan descabellado. Alguien dijo, si el cantante está en un mal momento, ¿por qué no una ayudita? Igual hasta toda la banda completa. Pues, no sé. Por ejemplo, tema Bon Jovi, que todo el mundo está hablando tanto de ese man. Pero hay una realidad, estos manes giran mucho porque el negocio de la música cambió. Ahora, estos manes se hicieron millonarios vendiendo discos. Claro, o sea, no. Ya no venden discos. Entonces, para poder conservar ese estatus y nivel de vida, tienen que salir de gira. Claro. Y traquean mucho la voz, la gastan mucho. Paul Sandy está en un momento difícil también. Pero aparte la gente juzga y ya son grandes, son señores grandes. Y esa banda suena muy buena en vivo, ¿no? Por otro lado, ¿cuántos años tiene Paul Sandy? ¿Y setenta y qué? Eh, tiene setenta. Paul Sandy es del cincuenta y dos. Veinte de enero. Sí, es como cuando dicen. Como cuando dicen, oh, cómo está de horrible Jack Nicholson, maldita sea. Dios mío, tiene cien años. ¿Qué quiere? Claro. Que sea un man hermoso todavía, ¿no? La gente cree que por ser conocido uno no envejece. No puede envejecer, sí. Prohibido. Pero todos envejecemos, algunos engordamos. Sí, uno cambia, el cuerpo cambia. Uno se va descolgando la piel. El pelo se cae. Pero yo creo que no es que no están vendiendo muy bien ustedes el concierto de Kiss de mañana, ¿no? No, 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 eso va a ser una absoluta maravilla. Cuatro tipos. Cuatro tipos que cambiaron la paz. ¿Esta descripción? Del rogando. Me voy a urgencias de una EPS y veo lo mismo. No se lo vayan a perder. No se lo vayan a perder. Y los caminadores van a estar al lado de la tarima. Radio activo. Y permítame porque ha llegado, señoras y señores, a este programa. ¿Quién? Algo que, para la tristeza de muchos, ellos son los Cuenta Triste. ¿Qué pasó? Buenos días, mi caro man, Itagüimán, ¿cómo están? No, ¿cuál Itagüimán ni qué nada? Claro. Yo soy lindo, mano. ¿Qué? ¿Qué pasó? Sí, yo solo. ¿Pero y su pareja y su novio? No, ¿cuál gordito? Ni qué nada. Empieza un nuevo ciclo en mi vida. Ay, no. Otra vez. Me hice la capul. No me diga, ¿en serio? Los tiempos de Dios son perfectos. ¿Y qué pasó con su novio? No, no hablemos de esos temas. Pero es que nosotros... No me prometan la luna porque me la bajo yo solito. Uy, uy, calma. Pero, Bucaro, o sea, nosotros fuimos parte de esa relación, la vivimos y la sentimos muy de cerca. Merecemos una explicación. Ahora solo tiempo para mí. Bueno. Pero ¿está bien, Bucaromano? ¿Está muy afectado por esta pérdida, esta pareja suya? No, mejor que nunca, Gatico. Mejor que nunca. Feliz. Tengo tiempo para mí, para ir al gimnasio, para hacer mis cosas. Qué bueno. No, estoy todo empoderado. Muy bien. Qué bueno. Pero me alegra mucho. Simplemente como por preguntar, ¿las cosas terminaron bien o no tan bien? Es que esa es la cosa, no terminaron. O sea... Uy, no. Eso fue como... Puf. O sea, no hicieron así despedida, amagando así como 20 años como Kiss. O sea, eso fue como... O sea, no terminaron en la cara. O sea, quiero decir, frente a frente no acabaron, ¿no? No dieron por finalizada la relación. Uy, me estaba asustando, Gato, calme. Sí, es verdad. ¿Qué le pago a este mamá, no? No, no, no. Estoy hablando de nada y demás. No, la terminó. No, no, nada de frente ni de nada. O sea, como que ya. Cada quien tomó su camino. Sí, pero mejor así, mejor así. Ahora esperen todas las fotos que va a poner en el Facebook de mi nueva vida. Empieza una nueva etapa de mi vida. Increíble, pero si hace ocho días, Juliana, era un idilio, un romance. No, pero... Y decía que mi gordito... Es más, me acuerdo que le hacía en el ombligo. Sí, sí, sí. Así. No. Sí. ¿Y ahora quién le va a hacer eso? Más abajo también. No. No sé, pues... Y solito, él dijo que todo solito, ¿no? Soltero y a la orden. No. Uy. Tan rápido, ¿no? No, espere un poco que pase el tiempo. No, es que eso ya venía... Eso ya venía deteriorado. O sea, que fingían acá al aire, fingían todo el tiempo. Ya venía deteriorado. Sí, como las parejas famosas que fingen, o que incluso estas parejas son como cuadradas, como para la prensa. Que dicen, ay, este actor, y le colocan una actriz, pero no, eso es pura mentira, eso puede que al menos ni le gusten las viejas ni nada, eso es solo como para salir de revistas y eso. Ok, bueno, no, pues gracias por contestar a estas preguntas, de sus sentimientos emocionales, de las relaciones. Si usted está bien, nos alegra mucho. Sí, gatito. Ya verá. Sí, pero... Le chupa bien la pija. No, no, le chupo así, ¿no? Uy, venga, ¿quién es ese argentín? El cunagüero que se metió acá. Búcaro, pero por parte de él, o sea, por parte de él, ¿hubo infidelidad? ¿Hubo otro que se metió en el camino del amor que ustedes habían trazado? ¿O ustedes abrieron la relación desde el primer momento? ¿Otros? No, otros. O sea, él se metió con varios. Dicen con los de llorentes, que sospechosamente la hay. Que esa pepe. Que esa pepe. No, eso... No. No. Por eso. Eso se lo está dando a todo el mundo. Uy. Le gusta el humor low cost. El locochón y locochón. Eso. Le gusta... No, eso está, pues, no, mejor dicho. O sea... El grupo y el humor. Está talento. Está hecho un cualquiero. Eso, eso. Sale más que Zendaya. Bueno. Bueno, pues, nos alegra saber que usted está bien, Buccaromán. Y si nos regala pronto un chistecito para el día de hoy tan amable como para... Ya que es viernes, fin de semana y demás. Pues, como estoy en una etapa de mi vida, le voy a regalar dos gatitos. ¡Ay! Uy, no, pero de verdad. Estoy botado, güey. Pero antes yo sí le quiero hacer una pregunta a Juanqui. Aquí estoy. Juanqui. Hola, Juanqui. ¿Qué va, mano? ¿Cómo va todo, mano? Él es casado. No, súper bien, mano. ¿Usted qué? ¿Está triste o qué? No, yo estoy contento. Estoy... ¿Está contento? Sí, sí. No, se coloque triste porque igual vea que... Que esos manes llevan mucho tiempo tocando y... Y pues, o sea, como que ya eso es bonito, ¿no? O sea... Sí. No, no, ya es hora, ya es hora, ya es hora, sí. ¿Usted cree que se larguen ya? Eh, eh, sí. Pero, pero... Sí, un poco. Pero, pero, pero porque se han despedido muchos, o sea, ya es hora. Que cumplan esta vez. Que se coloque en serio. Eso, que se coloque en serio. Sí, exactamente. Juan Manuel, una pregunta, eh, ¿por qué, por qué Quirboca vino a Bucaramanga? Yo, yo sé que hubo, hubo una negociación, pero, pero antes de la firma, alguien allá en Berracó y esa vuelta de año. ¿En serio? Un tiro y afloje. Sí, en el ochenta y cuatro. Sí, ahí como que una cachetada involucrada y todo. Esa vuelta de año en la gira de la Anímalas y se iban a ir a Bucaramanga. Uy, ¿cayé la Jeta, en serio? En serio, sí. Además que... ¿Dónde hubieran tocado en Bucaramanga, allá a Bucaramán? Eh, en una discoteca de los ochentas que se llamaba Keop, Kefren y Misterinos. Uy, Keops Bar, claro. Claro. ¿Quién a Santander? ¿Señor? ¿Quién a Santander? Sí, sí, iban a ir a Mogotes, a Cimitarra y terminaban en pie de cuesta. En la mesa, en la mesa de los tantos. En la mesa de los tantos no, porque como allá tiembla mucho y se caía esa joda. Ah, claro, claro. Bueno, pero vamos con el humor que ya es como hora. Hubo otro amague gato que iba para la inauguración del parque del Cañón de Xicamucha. Iban a abrir ellos, pero dijeron que no. Entonces mejor llevaron a los hermanos Monroy. Ah, ok. Buen reemplazo. Lo maquillaron. Buen reemplazo. Sí o no. Pues la ventaja es que el albaro Monroy no necesitaba una amplificación, en cambio, KC. Claro. Eso hubiera sido el legendario 15N de Cañón, brutal. Imagínese, hermano, y con ese... Buen reemplazo, Caromán, vamos para lo que nos compete. Ah, perfecto. No me hiciste. Vamos a ir. Pero ¿por qué tratas de la visita? Estamos conversando de bueno. No, pero tiene razón, es que en los tiempos de radio... No, pero ahí echándole los perros a Juan y él es casada. No, pues si quieren vayan juntos a Kiss. Ni enterado. Lo que pasa es que si usted, mi querido maestro Juan Kiss, se va a meter en un problema de pareja reciente, eso ya es decisión suya. No, no, no. Pero... Yo me coloco serio, más bien. Pero ¿sabe qué? Kiss no vino a Bucaramanga, pero sí aquí vino una de Skyfanes. Ah, qué bueno, chévere. Con asterciopelados. Qué bueno. Chévere. ¿Y el humor? Chiste, chiste. El humor no ha venido. ¿No se tira así? ¿Se nota? Estas son unas tierras donde sale mucho humorista, hermano. O sea, vea Horacio Serpa. Sí, hay mucho humorista, Laura Cuña. Laura Cuña, claro, sí. Laura Cuña decía que era de un colegio toplay, pero eso era pura mentira. Era pura mierda. Pero no, pero ¿por qué va a mentir Laura Cuña? Pero si es verdad, Juliana, cuando... Ordoñez también. Ordoñez. Hablo del humorista. Aunque se me hacía en serio. Pero es que el otro Ordoñez también es de acá, Pachito. Maroco, Maroco. Ah, Maroco, Maroco. Maroco es de Bucaramanga. Ah, Maroco usted. Bueno. Bueno, pero vamos con el humor entonces. Ya. ¿Pero cuál es la paz? El carro. Ah, sí. No, pues porque tenemos unas cositas pendientes. Claro, sí. No, no, tiene usted toda la razón. Este no es un chiste. Es un genial humor. Y cuando lo oigas dirás, tan chistoso es de su rara. Como ahora Juanquí se está hablando de recuerdos de la infancia y todo eso, entonces voy a contar chistes de la infancia. Ok, bien. Que había aquí una señora tan brava, tan brava, tan brava, mano. Porque, bueno, igual eso es muy teso porque usted sabe que acá la señora es muy brava. Sí. Sí, pero que está que ella por ser mucho más brava que las demás, eso ya es algo. Demasiado. O sea, imagínese, eso es como decir un DJ de radioactiva que es vago. O sea, si hay que ser muy vago. Claro. Que haya todos unos vagos ahí. Imagínese. Pero bueno, hay una señora aquí tan brava, tan brava, tan brava, que cuando regañaba el hijo, toda la unidad arreglaba el cuarto. No es como para descoserse de la risa, pero bien, bien, está bien. No, bien. Saca sonrisa, saca sonrisa. Está el corazón. Está bueno, está el chiste. Este sí es. Bueno, aquí va el segundo chiste de las infancias, porque estamos hablando de las infancias aquí en el programa. Con Juanquís, con Pacho, con Juliana, con Champions, con Peña, con ahora saludos a Santiago Castro. Sí, bueno, a todos. Este pelado de Santiago Castro, oiga, un acento para de pelado que mucho camellar. Sí, ese sí, camellar. Muy bueno. El único de esta emisora. Eso es verdad. No, no. Yo de marico mucho camellar. Pero bueno, vamos con el humor. Santiago Castro, usted lo ve y siempre está como despelucado. Con el pelo parado todo el tiempo, sí, sí. Es como si le hubiera atravesado un bus en carretera. Y no le dan lagañas, porque nunca duerme. Entonces, no tiene problema. Porque el Champions solo duerme dos horas. Aunque eso no alcanza a cristal. Bueno, yo se lo ha pensado Bucaramán en Santiago Castro, porque ya que lo tiene ahí como entre los ojos. Ay, no, pero. Pensaba para qué. No, pues, para que le haga cosquillas ahí. El amor, el amor. Desfechado. Para este nuevo comienzo. Para hacerle. Para que le haga. Para que le haga claro. No, a eso no. ¿Quién hizo ese ruido? ¿Quién hizo ese ruido? Eso lo hizo Champi. Así es que hacen cosquillas en la rica. Pero vamos con el humor. Ya, cambio en el enfermo. Por favor, vamos. Ya, Champi, en el calle de la jeta, enfermo. Es horrible. Pero. No hizo oído. Ese no es un chiste. Eso es en el humor. Y cuando le haga tiranza chistón, es un ron. Es un ron. Sí. Que había aquí un niño tan feo, tan... Aquí es Bucaramanga. Cuando digo aquí. Ok. Es Bucaramanga. Uy, calma. ¿Qué pasó? ¿Pero cómo hizo para hablar y el talento? Está al mismo tiempo. O sea, qué talento. No, tomo impulso. Tomo impulso. ¿Qué tal? Sí. Está muy temprano. No está hora de... Vamos. Vamos con el humor. Vamos. Chichipo. Pero qué afán el de Francisco, mano. Bueno. Pero calle la jeta, Champion. No se puede. Usted también, Juliana. Deje contar chiste, hermano. Dios mío. Que la ve toda chiquita y toda bullosa. Sí. Sí, imagínese. Mucho. Una cajita de resonancia. Que había un niño tan feo, tan feo, tan feo, tan feo, que lo pusieron en incubadora, pero con virus polarizados. Uy, no. Chao. Chao, lindos. Radioactiva. No. ¿Cómo va, maestro Juan Quis? Bien, lo han atendido bien. ¿Se ha sentido a gusto el día de hoy? Me he sentido muy a gusto, muy bien tratado. La gente dándome la bienvenida. Me hacen peticiones que son complicadas. Por ahí me llegó a Twitter una carta hecha a mano. La vi. De un oyente donde me pide que, por favor, le mande un saludo en video, junto con todos los miembros de Quis, a su hija. Voy a intentarlo. No puedo prometer nada, pero... Que no pide nada, ¿no? Pero usted está en el mismo hotel de ellos, usted está en el mismo piso donde están alojados y demás. Se desayunó esta mañana ahí con Poli. Es imposible, pues. Voy a intentarlo, pues, pero no es tan fácil, ¿no? Es que si uno quiere acceder a ellos, es con usted. O sea, si uno quiere hacerles llegar un recuerdo de Colombia, una foto o algo. Yo, me han dicho, yo de oyente de Radioactiva, le escribo a Juan Quis. ¿Y usted qué le regalaría a los de Quis, por ejemplo, Pacho? Ay, hombre, yo no sé. ¿Camiseta de Santa Fe? Sí, ellos lo tienen todo. Aceite para desmaquillar. Pañitos húmedos. ¿Por qué se burla? No, un momento, espere un momento. ¿Usted le parece... A ver, productor, ¿a usted le parece que burlarse de Quis, una de las bandas más importantes, y sobre todo la que más ama, el maestro Juan Quis, ¿esto le da derecho para hacer lo que se le da la gana en esta emisora? No, yo creo que es un bonito detalle para ellos. Usted no sabe, Pacho, lo que es quitarse esas capas de maquillaje, de labial y de todo lo que ellos echan en la cara. Para los shows de Brasil, aquí damos el dato, pidieron 200 toallas, toallitas, pues, desmaquilladoras. ¿Con alas? Y ellos mismos se maquillan, ¿no? Ellos no... ¿Qué va? Ellos mismos se maquillan. Desde los setentas. Eso es parte de la tradición de la ceremonia. ¿Y de quién fue la idea del maquillaje? En realidad, Simmons Stanley. Esa historia es muy bonita. ¿La puedo contar? Cuéntame. Claro, por supuesto. Resumen ejecutivo. Resumen ejecutivo. Esa historia es muy bonita porque estos manes vienen de los Beatles, vienen de Led Zeppelin, de los Rolling Stones. ¿No le gustó, Juan, el efecto de Portal del Tiempo? Sí, muy bueno. Muy bueno. Historia, historia. Muy bueno. Cuando tenía que cambiar la página, que venían los libros de Big Bang. Está bueno. Y sobre todo yo que vi la serie, como Pacho y yo, que la vimos el túnel del tiempo en televisión. Entonces, nos tocaron todos esos efectos. Sí, Tierra de Gigantes, pero eso es otra historia. Uy, Tierra de Gigantes. Qué poder, ¿no? No le hablé de eso a Juliana. Yo vivo ahí. Ay, Juliana puede haber sido actriz de Tierra de Gigantes. Yo vivo ahí, yo vivo ahí. Con ella no hubieran tenido que hacer el manejo de cámara ni nada. Ah, ya agarró confianza. Bueno, sigo con mi historia. Entonces, estos manes fueron a un concierto de Led Zeppelin y Paul Stanley y Jim Simmons y dieron, estos manes suenan muy buenos, pero qué vaina tan aburrida esa tarima y parecen hippies. Y sí. Y se acordaron de la frase de Brad Pitt, fucking hippie motherfuckers. Entonces, se miraron y dijeron, tenemos que hacer algo distinto. O sea, sonar bien en vivo, pero que la gente se divierta también. O sea, que sea un espectáculo. Y ahí fue donde decidieron utilizar maquillaje kabuki, como el maquillaje japonés. Y cada uno se fue para su casa y, por ejemplo, Paul Stanley no siempre fue de Starchild. ¿Sabían eso? No, no, no. Es más, hay fotografías donde él aparece maquillado con otro. Él era The Bandit, el bandido. Ah, ok. Y el de Simmons era más grueso el maquillaje. Y Peter Criss tenía unos puntos rojos extraños. Entonces, el maquillaje fue evolucionando. Pero, básicamente, idea de los dos. Hagamos en tarima lo que ninguna otra banda ha hecho. Veámonos diferentes. Demos show. Tremendo. Pero es cierto. Es show. Es experiencia. Sí, claro. Es de esas primeras bandas que apostó porque fuera diferente una puesta en escena, digámoslo así. Exactamente. Que no solamente fuera auditivo, sino visual también. Maestro, una pregunta. De esto que se ha rumorado y que han dicho que cuando Kiss cuelgue sus plataformas, los integrantes actuales de la banda, podrían llegar nuevas generaciones y apostarle a ser nuevos integrantes de Kiss y demás. ¿Esto qué tan cierto es? ¿Esto es más chisme o qué tan cierto puede ser esta historia? Es muy cierta. Y muy triste también. Ojalá no lo hagan. Como menudo, pues. No, no me jodas. Pero es una idea de Jim Simmons. Primero que todo, Jim Simmons es un tipo, pues, rocanrolero y no ha parado de hacer... Y de business. Pero el man piensa mucho en el billete. Entonces, el man dijo, ¿cuántos actores han representado a Batman? Porque Batman es un personaje. Ok. The Demon es un personaje también que puede ser interpretado por otro. The Star Child son, como dice él, personas que pueden ser interpretados por otros seres humanos. Y se le ocurrió la idea de hacer convocatorias y todo y que la banda siguiera en el tiempo. Pero por eso es que yo quiero que vayan, ya ni se están dando eslora. Eso de ser la... Tienen ya los peladitos. A mí me parece buena idea. ¿Te gusta? Sí, para que sigan las generaciones escuchando rock y vengan así. Sí, sí. Es que la vez pasada... Es que esto se presta mucho para bullying, porque la vez pasada escribió un tuit de un oyente que serían ahora los new Kiss on the Block. Exactamente. Qué vergüenza, no, no, que se retiren con dignidad, pero eso lo consideraron a ese poquito, Pacho. Pero es que sería más que Kiss, sería una banda tributo. No. Sí, exactamente. Es que no compusieron ningún miembro original tocando, no, es como tocando covers y ya. Pero es un legado, donde ellos harían el casting y cada uno iría reemplazándose a medida que pasa el tiempo, preparando los mismos Kiss a sus sucesores, ¿me entiendes, en tarima? A no ser de que esos nuevos hagan un disco bien bacano y bien bueno. ¿Qué tal que sí? ¿Qué tal necesite sangre nueva? Eso es difícil, complicado. Bueno, estamos disfrutando hoy del maestro Juan Kiss, porque en un momento se va a ir a las calles. ¿Dónde es que está Santiago Castro, productor? Está aquí arribita de Caracol Radio, en la sesenta y siete, número cinco veintisiete. Eso es a una cuadra aquí de Caracol Radio, hacia el oriente, hacia la montaña. Usted aquí los encuentra muy fácil. Para los que están parados ahí. Ahí está con los oyentes que se han maquillado, ¿no, Juliana? Sí, sí, porque es que vi un grupito acá en Caracol Radio, en la sesenta y siete, con séptima, al ladito de la fuente, esperando que sucediera todo este acontecimiento, que llegara Santi. Sí, pero es un cuadra y media más arriba, o sea, arriba de la séptima, como en un parquecito, si no estoy mal, ¿no, Santi? Sí, 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 eso sí es ahí, ahí nomás. Muy bien. Sí, 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 ahí le contestó ya. Gracias. Sí, vea, Pachito, ese arriba en la Universidad Iberoamericana, así que, bueno, ya han comenzado a llegar las personas. No vayan a preguntar en Caracol Radio que en dónde es, porque es un poquito más arribita, y los de la recepción están como ocupados. Bueno, listo. Entonces, caen ahí, y en un momento estará por allá, por ese lado, también el maestro Juan Kiss, evaluando cuáles realmente son los mejores maquillajes de integrantes de Kiss. Así que, vamos a ver qué nos va hoy. Juan, yo me acuerdo que en los ochentas, cuando uno era un adolescente o un chiquillo, pues estaba como muy, bueno, yo creo que todavía. Pero en esa época, mucho más cuando empezaron a venir como todos esos cassettes y toda esa música rock fuerte, los papás decían, no, ellos son satánicos, y empezaban como a tejerse ciertos mitos, ¿no? Y una de esas bandas que eran presa de esos mitos era Kiss, ¿no? Que pisaban pollitos, que pasaban un balde, y que la gente escupía, y luego ellos se tomaban las escupas, que metían un enanito en el bombo, y que de tanto tocar, entonces ya mataban al enanito. ¿Cuál fue ese mito exagerado? Ya que vos dijiste, no, esto ya se salió de las manos, ¿qué oíste de Kiss? Hay uno que es el rey, que lo escuché en los setentas, y pues, por sentido común, yo dije, la gente sí es bendeja, ¿no? Pero igual se lo creían, y el mito era que la lengua de Gene Simmons no era real, sino que tenía un injerto de lengua de vaca. Es muy larga, Juan, esa lengua que tiene, ¿verdad? No, sí, es muy larga, es larga, pero es una lengua natural, ¿no? Sí, yo también no vio que tenía esa lengua así de larga. ¿Y qué, un éxito? Maestro, cálmese, por favor. Una pregunta disuelta que me... ¿Y qué, lo extraño? Tuviera como le brillaron los ojos cuando dijo, uff. No, no volvió a vivir. Es que lo mejor que vivía por el tiempo, no, 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 no. ¿Y si fue Kiss? Ese brillo en ese ojo derecho, como en las caricaturas. Sí, eso fue con mordidita de labios, como, uff. No, increíble. Ay, Dios mío. Sí, pero sí, o sea, puede pasar, hay lenguas así de largas, hay lenguas más largas. Entonces todo era como una mezcla... Voy a llamarlo, voy a llamarlo. Todo era como una mezcla de mitos, ¿no? Sí, claro, había mucho... Se sumaba lo de Ozzy Osbourne con lo de Sex Pistols. Ahora, hay unos, hay unos mitos reales, por ejemplo, que las groupies que tenían intimidad con ellos, el 90% pedían que cuando tuvieran sexo fuera con el maquillaje puesto. Ese es real. Sí, qué pereza, ¿no? Ese es real. Sin maquillaje. Y el otro es que Gene Simmons, en el año 84, ya había estado con más de 3.500 mujeres y que tenía fotografías de cada una de ellas, incluidas dos monjas. Pero eso es real, ese mito sí es real. ¿Dos monjas? Dos monjas, sí. Dos monjas y con el hábito y él con el maquillaje. Ay, Dios mío. Yo... Las hizo orar. Yo supe uno. Ey, productor, calma. No, hija. Hoy está. Hoy está. O sea, ¿qué le pasa? No, es increíble. Muy buena la historia. No, aparte de esas ojeras y ese... Voy a mandar una foto del peinado de Champs hoy. Pero un depravado. Yo aprendí un mito. No, pero no, pues supe un mito hace poco que no era mito, era también realidad y es que Paul Stanley no tiene orejas. Le falta una. Él tiene una vaina que se llama... ¿Por qué yo? Microtía, sí. Microtía. Microtía. Él nació con... Sin la parte de afuera de la oreja izquierda. ¿Solo el agujerito? Sí, solo el agujero. Luego se hizo una cirugía como en el 86, que le pusieron algo de cartílago ahí, pero el otro tema es que es sordo por ahí también. No, oye. Es como si no hubiera sido que a uno le pusieron lengua y al otro le pusieron oreja, maestro. Sí, sí, claro. Claro, si allí en Simons le pusieron lengua de vaca, a Paul Stanley le pusieron una oreja de elefante. También. Puede ser. Pero eso es real también. Que me dice que tenemos una llamada, alguien nos quiere comentar algo al gallo de Radioactiva. Bueno, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Te habla Ernesto Pastrana de Sanperi Chacón. Uy. Y me parece totalmente inaudito, inaceptable que ustedes estén haciendo un programa y que el único tema sea un grupo de metálicos, marihuaneros, afeminados, satánicos y que matan pollos. ¿Cómo así que lengua de vaca? Hágame el favor. ¿Qué es esa sinvergüencería? Es que no hay otros temas para tratar en la radio. ¿Eso qué significa o qué representa para esta patria impoluta e inmarcesible ese cuarteto de drogadictas? ¿Pero qué propone? ¿Qué temas propone? Sí, señor. Debería hablar mejor de política. Hágame el favor y no de esos gringos sinvergüenzas que cantan rock metálico. Esos deberían hablar de estos grandiosos padres de la patria que ellos sí son personas de bien. Porque ninguno de ellos es satánico. Ninguno tiene escándalos. Ninguno de ellos es marihuanero. Nuestros padres de la patria deberían ser tema obligado en ese programa de ustedes. Porque además, nuestros padres de la patria nunca usan distránse y maquillaje. Porque son transparentes y siempre dan la cara. En fin, mejor me tomo un whisky. Y ahora me voy a conocer al novio gringo de mi hermana mayor que vino de visita a Colombia. Un tal Jim Simmons que está por acá. Le voy a hacer una pregunta. Usted que lo sabe todo. O por lo menos que está medio enterada de estas cosas y demás. Sí. ¿Es cierto que Belinda está saliendo o es pareja del profesor de la casa de papel? Pachito, la gente es más chismosa. Más chismosa, ¿no? No. Pero esa niña lo acaba de romper con otro muchacho. Claro. Con Cristian Nodal. Con Rafael Nodal. Con Cristian. Fue un noviazgo súper intenso. Se tatuaron. Él se tatuó los ojos de ella, la cara de ella, el nombre de ella. O sea, se iban a casar, mejor dicho. Pero. Fue una ruptura bastante importante, ¿no? Pero no. Álvaro Morte, que se llama así en la vida real, el profesor. Y qué susto ese apellido. Álvaro Morte, profesor, sí. El de la casa de papel. Qué susto ese apellido. El profesor. El profesor. Sí, ya sabemos de dónde está sacando oro. Por ejemplo, un médico con ese nombre, Pailas. Doctor Morte. Sería raro, sería rarísimo. En un parto. Señora, no se preocupe, ese parto lo atenderá Rigor Mortis. Rigo, que se llame. Se llame Rigo. Se llame Rigo. Sí, los vieron juntos, los fotografiaron juntos, Pachito, pero era porque estaban presentando un evento, una premiación, que se llaman los premios Platino. Y ahí les tocaba una categoría, y los pusieron juntitos, y aparte Belinda está grabando una serie para Netflix, entonces digamos que hace parte del mismo book ahora. Ah, ya, 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 entiendo entonces. Ah, sí, yo sí decía porque... No, pero, aparte... Ese no al quedó mal con eso, ¿no? Sí, pero Pachito, acá entrenos, acá entrenos, porque no salga de acá, o sea que no salga del gallo. Pero, a Belinda le gusta el hombre con mucha, mucha, mucha plata. Ah, uy. Esa mujer va por Elon Musk, o sea... ¿De verdad? Esa no creo que en este momento... O sea, ¿va por Twitter? Sí. Va por... Porque ella ha sido novia de Rafael Nodal. Sí. De Cristian Nodal. Sí. ¿Antes fue novia de quién? Antes ella fue novia de un músico que también tiene mucha plata, en el cual presentaban un programa juntos, no sé si era Factor X o uno de esos, pero también terminaron. Y antes... Estuvo por ahí en cuenta con el vecino, y antes con Maluma. Pero a Maluma le terminó por pobre. No. Pero si Maluma tiene avión privado. Si Maluma le parece pobre. En ese momento no tenía avión privado. No. Y antes... Belinda... Y antes con Vicente Fox. Y Belinda, acá entrenos, me contaron un chisme de muy buena fuente, es que Belinda le dijo a Maluma, mi amor, yo quiero un leoncito, un leoncito quiero para la casa, para que cuide esta casita. ¿El de Santa Fe? Un león, un león. Se me hubiera dicho y le hubiera prestado la mascota a Monaguillo. Y va uno Monaguillo cuidándole la casa. Sí. Y ahí es la puerta. Es la puerta, es la puerta. Y que hay unos ladrones, y los ladrones son marica Monaguillo. Bueno, pues, resulta que el Monaguillo se lo compró el vecinillo y dejó a Maluma por el vecino. El regalo de la alcista. Malumillo. Sí. A Malumillo lo mandó para el carajillo. Y es chiquitica, Belinda, ¿no? Es chiquitica. Sí, es chiquitica. Es chiquitica. Es paturra. Es paturra. Es paturra. Ah, pero es que las chiquiticas tenemos lo nuestro, Daniel. Es chiquitica. Hace poco dijo que no conocía a Jordi, el niño polla. ¿Se acuerda que aquí lo contamos en el gallo? Sí. Que dijo en un programa en La Resistencia, en el programa en España, de Broncano, dijo que no conocía a Jordi, el niño polla. Porque no es millonario de pronto. Bueno. No, en él se aplica. El niño, Jordi, el niño polla, ya debe estar facturando buenos euros simpáticos. Claro. Con eso, ¿no, Peña? Claro, sí. Claro que con él se aplica. Es que lo importante va por dentro. Está facturando largo y grueso, sí. Yo tampoco lo conocía. Debo decirlo, que lo conocí hace dos días cuando ustedes me lo presentaron acá en el gallo. Pero, ¿sí? ¿Se hace con sus amigas nunca hablado de Jordi, el niño polla? No. Ay, Pacho, ¿qué tal si montamos una línea de negocios que sean unos pollos y que se llame así el niño pollo? O el niño polla. No, porque imagínese a la mamá de uno toda feliz. Vamos, vamos. Tío, tío, tío. Tío, mamá. Radioactiva. Pero bueno, en las calles al lado de Santiago Castro ya está el maestro Juan Quis. Está por ahí con oyentes de Radioactiva. ¿Cómo van? Cuenten. Bien, Pachito. Estamos acá en la calle sesenta y siete, número cinco veintisiete. Como todo colombiano, todo dejando la última hora. Entonces, acaban de llegar faltando diez minutos para las nueve de la mañana. Así que, pues bueno, por fin, Juanito, ya tiene a su fanaticada por acá. Mi querido Francisco, sí, aquí estoy. Aquí estoy. Esto es Chapinero Alto, ¿no? Sí. Este barrio me parece muy bonito. Tiene casas muy bonitas. Por ahí estoy aquí. Juliana Casali. ¿Juliana? Sí, 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 por ahí. Sí, sí, yo vivo ahí en el barrio. Ah. Se hace que no conoce, pero ella vive ahí. Sí. Buen barrio. Esto es para gente de modito, pues, ¿no? Por ejemplo, a mí no me daría para vivir por aquí. No, pero hay lugares. Ella sí. Sí, hay lugares en los que uno consigue barato. Sí, influyen ser de electrodomésticos. Claro. Aparte que te hacen, te empiezan a descontar y se empiezan a evaluar cuando las obras que hacen por ahí en la septiva empiezan desde las diez de la noche hasta las cinco de la mañana. Entonces, la gente no duerme. Es, bueno, unas por otras. Bueno, pero pues está ahí el maestro Juanquís. ¿Cómo le va con los oyentes? ¿Qué tal la altura? ¿Bien de Bogotá, maestros? A mí me gusta primero preguntar por lo personal. No, no. El tema de la altura a mí, mi querido Pacho, no me afecta porque yo viví diez años en las montañas de Antioquia, Santa Elena, Antioquia. Es más, Santa Elena está más alto que Bogotá. Entonces, el tema de la altura y el frío lo manejo a la perfección. Ah, vea, perfecto. Entonces, listo. Este no es ningún problema. Y los oyentes, cuando lo vieron, cuénteme qué le decían, qué le preguntaban. ¿Verdad que usted está durmiendo en el mismo hotel de Kiss? ¿Verdad que usted es amigo de ellos? ¿Verdad que usted los conoce? ¿Qué le dicen? Los oyentes son muy bonitos, hombres. Es como una comunión muy bacana porque a muchos de ellos no los conozco. Yo toda la vida he dicho que los oyentes son amigos que uno aún no conoce. Entonces, es muy bacano. Cuando lo conozco, me regalan cosas. Por ejemplo, me regalaron un ambientador de Kiss para el carro que me parece muy cool, muy bacano. Aquí lo llevo para estrenarlo en Medellín. Se toman fotos conmigo. Son muy amables. O sea, nosotros le debemos todo a los oyentes, ¿no? Puede que hablemos bonito y todo, pero sin oyentes allá afuera no somos nada, Pacho. No, sin duda alguna, por supuesto. Bueno, ¿quién estaremos participando para hablar con ellos y a ver cómo fue este proceso para maquillarse? Entonces, espere pues. Mire, hay uno con el que me identifico porque recordé mis épocas de estudiante. Yo llegaba a la UPV y a la entrada del colegio trataba con locura de terminar las tareas, ¿cierto? Antes de entrar a clase. Así tengo un estudiante aquí que apenas se está maquillando con un espejo chiquitico, pues, que yo no hace. ¿Cómo hace para ver, hombre? ¿Cuál es tu nombre? Wilson García. Wilson, ¿por qué todo para último momento, hermano? Lo último, mi nevita, me llamó y me dijo, vaya que allá están, y entonces yo salí, corra, no alcancé ni nada, sino cogí el maquillaje y me vine. Pues, mientras habla, se va maquillando, imagínense. Ya. Pero bueno, mucha suerte. ¿Qué es la simetría y tal? No, no, yo soy muy estricto con este tema, hermano. Ya, bueno. Muy estricto. O sea, no creo que lo que se pierde, entonces ahí le estoy dando, tratando de ser lo más simétrico posible. No, pero creo que porque lo ven ahí como bonachón, buena gente y eso, se lo van a comer con papitas. No, señor. No, 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 no. La fiscalidad, pues, no va a empezar a hacer ahí maquillaje chimborreo. Vamos a hablar con otro. ¿Tu nombre cuál es? A ver. Guillermo. Guillermo, ¿desde dónde venís maquillado como Jim Simmons? Yo superé todos los retos y vengo desde la 197, mijo. ¿Y en bus? ¿En bus? ¿En qué se vino? En el carrito. En carro, ¿eh? Bueno, ¿y cuándo se maquilló? ¿Esta mañana? Esta mañana, sí. Desde, estoy dándole al asunto desde tempranas horas. O se maquilló anoche y se acostó a dormir con eso que lo tiene medio regado, diga la verdad. Para mí me ha sendiabolado todo. Oye, el maquillaje es una creación de la reina. Ah, de la reina. Es que él viene acompañado. Él viene acompañado. ¿Puedes escribir un poquito el maquillaje de maestro? Sí, está medio regado, medio regado. Pero me recordó la época de Kiss de los setentas, que se ponía en un maquillaje que se regaba con el sudor, el calor y las luces. Y se veía muy cool también, hay que decir la verdad. La compañera de Jim Simmons viene como Paul Stanley, como The Starchild. ¿Cuál es tu nombre? Sandra Robayo. Sandra, no es por ser aguafiestas, yo te quiero mucho, te estoy mirando a los ojos, pero ¿tú sabías que la estrella de Paul Stanley va al lado derecho? Ay, no. No puede ser. No, se hizo el disfraz de centella. Pero ¿pudo haber sido el efecto espejo? No. Póngale la música de centella. Yo la tengo al lado derecho. Con el concurso. La tienes al lado izquierdo. ¿En serio? No, Memo, como así. Ay. Pájate. Uy, pelea. Uy, no. ¿En serio? ¿De quién fue la culpa? Parece que del man, de este man. Te la hizo al lado que no era. Yo pensé que era porque te la habías hecho frente a un espejo y esto me quedó divino, pero está al lado equivocado. O pérese la cara. Claro. No, no sabía. Gracias por la información. Pero gracias a ti por venir. Una cosa. No, pues también para que la gente no se vaya así triste y demás. A un lado hagan la fila los de Kiss y al otro lado los de centella. A ver qué posibilidades hay y opciones de participar en otros concursos. Sigamos avanzando. El que está terminando la tarea ya está que corona a vuelta, vea. No, vea, Juan. Acá tenemos a una persona justamente la que le trajo el inciso para el carro. Y pues, él no se disfrazó, él no se maquilló. Fue el hijo que se puso a participar. Mi hermano, es un hombre. Horacio y Luis. Horacio, usted también ha estado por las caravanas de Pepsi y usted dijo yo no me voy a maquillar porque de pronto la barba me queda pintada. Y pues, pues, fue al hijo. Bueno, realmente no me maquillé porque no alcancé. Desde las cinco de la mañana estamos maquillando a mi hijo. Y luego, pues, tuvimos que tomar la decisión de que capara a clase para poder asistir a semana. Ese es mi papá, hijo de madre. Ese es mi papá. Esa es la intención. Yo quería tener un papá así que me dijera, mi hijo, no vaya al colegio, hermano. Maquillémonos como Kiss. Exactamente. Pero no lo tuve. Y además... Esa fue la intención. Además, el papá del oyente tiene barba sisi top. Entonces, el maquillaje no hubiera quedado muy bien. Pero, ¿y quién hizo el maquillaje? ¿Él mismo o vos lo pintaste? Entre los dos. Entre los dos con ayuda de mi novia. Voy a hablar con él en un segundo. ¿Tu nombre cuál es? Santiago. Santiago, dígame la verdad. ¿A usted le gusta... Ok, dígame un par de canciones de Kiss que le gusten. Rock'n'Roll and Night. No lo miré a él, no lo miré a él. Rock'n'Roll and Night y... Ahí no la tocan. Esa no la tocan. Ahí me puse nervioso. Son los nervios, tranquilo. Ahora, dígame, ¿cómo se llama el man que usa ese maquillaje que usted tiene? Gene Simmons. Eso es, muy bien. Ay, no, él no viene en esta gira. Clasifica. Él ya murió. Viene Centella, en lugar de Gene Simmons. No, clasifica a este pelado. Va bien. Entonces, le propongo algo, maestro Juan Quis. Dígame. Le damos diez minuticos y en un momento escogemos ganadores, porque todos no van a poder ganar, lógicamente. Ay, no. ¿Cuántos voy a seleccionar, Francisco Javier? Es que depende el nivel. Si usted me dice... Del mar. Hay uno que es muy top. El nivel del mar, no. Y usted me dice, hay uno que es muy top y solo uno que destaca y que es la locura, pues ese es el ganador. Listo. Si usted me dice, hay dos, dos. Pero más de dos, imposible. Ok. Listo, dos. Porque son más, son dos oyentes en ese caso que irían con acompañante al palco. Uy. Invitados por Radioactiva. Ahí fue madre. Y antes van a ir a comer a Macartes. Ay, qué rico. No, hermano. ¿Usted en qué año está estudiando? Sí, obvio. ¿En universidad o colegio todavía? En colegio. Yo veré, pues, el año impecable, pues, que con un papá así, hermano. ¿Qué curso está? Dice que estaba trabajando. ¿Ah? ¿Uno papá me das para las once? ¿Esta semana ha perdido, qué, doce años? ¿Qué pasa? ¿Cuántos años? Treinta. Diecisiete años. Y está en cuarto. Diecisiete años. Imagínese, yo a esa edad, mi papá me daba rejo como un berriondo, pues. Papá, para que saliera rápido del baño. Pero a usted lo traen, a usted lo traen maquillado como Kiss. Felicitaciones por su papá, hermano. Listo, Pacho. Usted me dirá cuando volvemos si le tengo uno o dos ganadores. Yo ya le diré. Depende de su criterio. Uy, llegó otro. La de la estrella. La de la estrella. Llegó otro y está bueno. Llegó otro y está bueno. Pues el maquillaje. El maquillaje está bueno. Invítelos al día. El maquillaje está bueno. Uy, llegó otra. Otros dos más. No, pero Juan, ya no tenemos más tiempo. O sea, esos dos más. Écheles agua y sáquenlos. Pero es que los dos están buenos, Pacho. Mejor dicho, ponga un par de... Ponga Free Bird de Leonard Skinner y rellena con November Rain y volvemos. En un momento regresamos. Ok. Se pintó la estrella de Belén. Oiga, no, pero Peña, que embarrada. Ese tipo que le pintó la estrella que era en el lado equivocado a la novia. Yo de verdad que hasta ahí... Pero venga, yo creo que lo que quería era sacarla de competencia. Lo hizo a propósito. Sí, lo hizo con embarrada. Y ella le decía, ¿cómo estoy quedando gordo? Divina. Divina, mi amor. Un besito para Centella, la cremos mucho. El gallo. De Radioactiva. Me dicen que hay llamada, productor. ¿Alguien que nos quiere comentar algo? Sí, sí, sí. Ahí está, ahí está la línea. A ver. Hola. Radioactiva, buenos días. Bueno, primero que tal. Me parece muy cerdo y comercial que todo el día estén hablando de Kisses. La banda más comercial de la música y del entretenimiento. Es la más, 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 más comercial de todas. Primero que todo, buenos días. ¿Y con quién hablamos? Dar el nombre es muy comercial. Segundo que tal. Me parece que ustedes llevaron a su emisora a un señor muy comercial que es Juan Kiss. Él debería llamarse Juan Smith, por ejemplo, y poner más música de Smith. O que ustedes hagan un concurso que sea, por ejemplo, de maquillarse de Joy Division. Ya, pero... Joy Division. Pero esas bandas no, pues Joy Division no maquillaje. No. No, no, esas no. Pues... Ahí no hay maquillaje. Sí, se pintan unas ojeras y que queden así como todos los galamitos. Como pala. Como Ian Cortis. O, por ejemplo, de la banda de Jules César. ¿Jules César? Sí. O sea, no la conozco. Que vayan maquillados así. Así, porque deben de ser comerciales y de regalar boletas comerciales. Y si entonces hagan cosas comerciales. Por ejemplo, que vayan maquillados de Jesse Uribe. ¿Jesse Uribe? No, yo creo que no. Yo creo que está confundido. Gracias por la ganada, pero no, no. Atención, oyentes de la Emisión César de Comercial de Colombia. Concurso de ir maquillado de Jesse Uribe. Que es con la barba pulida, la ceja depilada y contornos en la nariz. Y polvito rojo en los cachetes. ¿Pero usted tiene ese maquillaje? Sí, y repítela. Es el gallo. Radioactiva. Aquí vamos en el gallo de Radioactiva. Ustedes, si es que se les olvida que el domingo es el día de la madre, ¿no? No. O sea, nadie, todos hablan de Kiss y demás. Y las mamás, ¿qué? Pues la llevan a Kiss. La maquillan como Kiss. Va a tocar. Sí, perdón. Eso es el día de la madre. Así que para las oyentes que son mamás o para las madres que nos están ahí oyendo por sus hijos o demás, pues para ellas un beso y un abrazo muy grande desde el gallo de Radioactiva. Gracias, gracias. Verdad. A todas las mamás. Porque como mamá ninguna. Siempre. ¿De verdad? Siempre. Siempre para mamá de lo mejor. Siempre, Juliana. Eso sí, métaselo en la cabeza. Siempre. Siempre. ¿Usted qué tan especial es con su mamá? No, yo soy especial con mi mamá. Muy especial con mi mamá. Sí, sí, sí. A veces... Yo le digo que usted está muy preocupada por su hermana intentando ser la mamá de ella y usted no es la mamá de su hermana, pues. Para eso ya tiene mamá. Qué pena que me metan en sus asuntos familiares. Pero nunca la oigo hablar. Siempre habla de María Nuri. Pero nunca habla de doña Andrea. No, no, no. Sí, hablo de mi mamá. Lo que pasa es que es diferente. La mantengo bajo perfil a mi mamá. No me gustaba que se metan con mi mamá. Ah, pero con María Nela sí. Sí, sí. No. O sea, la expo un poquito más a mi hermana, la siento fuerte en cambio. Aunque a mi mamá le gusta la popularidad de ese día que mandó esa nota de voz para el gallo. No me acuerdo de que estábamos hablando. Se está hablando de un ex novio suyo que trabajó acá. Ah, sí, 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 sí. Bueno, que ella estaba enojada con este señor que trabajaba acá porque estaba deseando a mi hermana también. Entonces. Más llena. Sí, sí, sí. Pasamos la nota de voz acá al aire. ¿Eh? Sí, pero no salieron conmigo. O sea, yo sí había salido con este señor. Ajá. Con este hombre. Sí. Entonces, no alcanzó a escucharse al aire y me regañó. Porque ella quería escucharse al aire y sufrir a sus 15 segundos. Quiero saludar a doña Andrea y a todas las mamás, a nuestras madres y a las madres de los oyentes. Que tengan un feliz día. Consiéntanlas, cuídenlas, protéjanlas. Sí. Y quiéranlas porque las mamás son especiales. Regalo caro. De esos, denles trago. No hay nada más peligroso y no hay nada más vengativo que una mamá enojada. Así que tengan en cuenta eso. Y borracha. O sea, uy. No, mamá borracha no es tan mala. ¿No? No. Yo he visto muchas que arman show, lloran. ¿De verdad? Se quejan de uno. Sí. Bueno, eso sí. Siempre, claro. Pero es que hay que tener en cuenta que Champi es el hijo de su mamá. Mi suegra es cuando se toma unos traguillos. Sí. Y no hace show ni nada de eso. Se pone, pues, bastante divertida. Pero se pone maní pesada. Es como, venga, yo lo quiero, venga, venga, que yo lo quiero mucho. Y así porque le pega un manotón así en la cabeza. O lo sacudí así uno del brazo. O sea, después uno al otro día amanece molido. Y vos le dijiste alguna vez a tu suegra como, ay, suegra, usted cuando se toma sus trabitos se pone como manisuelta. Sí. ¿Y qué? No, pero es que no es manisuelta. No, pero no es manisuelta. No es manisuelta. Por eso, porque ya tiene la mano muy suelta. No, manisuelta es otra cosa. ¿Ah, sí? Sí. Claro. Juliana. Ah, no sabe. Juliana, llevas 34 años viviendo acá. Sí, pero ahí terminas que no me hacen. Manisuelta Casali ahora no va. No, increíble. Un saludo muy especial para todas las madres que oyen Radioactiva. Y que la pasen bien, que las consientan mucho. Hombre, no hemos felicitado a Rafael Santos Borré por el golazo que hizo. ¡Ay, verdad, Pacho! Sí, usted lo olvidó. Hombre, y lo que la Liga de Europa hizo gol. Y clasificó a su equipo a la final de esa Europa League. ¿Ya quedó la final, no? ¿Ya quedó la llave? Con esto, el equipo en el que juega Rafael Santos Borré, el Eintracht Frankfurt, se va a enfrentar al Rangers que goleó al Ipsi. Pacho, la verdad, yo tenía toda, 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 toda la intención de tratar de hablar con usted en esta sección de fútbol. La verdad, en serio, tenía toda la intención. Entonces, abrí la página donde está la noticia del gol de Santos Borré y alguien borró los, los goles, el gol. Entonces, no, no puedo hablar. ¡Ah, no importa! Pero no, no se preocupe, sí. Sí, no pasa nada, Peñita. No, pues hable del Giro, del Giro de Italia que arrancó hoy. Sí, a mí me gusta hacer fútbol. Sí, le está dando como un poquito más de herramientas para que pudiera como lucirse. No, 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 pero me equivoqué de frase. La frase exacta es, adecuada es, Pacho, yo sé, es de fútbol. Ah, bueno, bien. Ya comenzó, ¿no?, el Giro de Italia, productor. Sí, señor, ya, primera etapa arrancó esta mañana. Pero no está Sabato. Ay, hombre, sí, mucha gente se ha quejado de eso. ¿Eso por qué fue? Pero no, pues porque creo que es por Direct TV y la transmisión y no por ESPN. Ah, ándale, como que vainas ahí de derechos y todo. Pero si el mismo Mario Sabato lo aclaró por la red, eso pues por Twitter lo dijo y explicó. No, qué mala onda. Es que la gente es como boba también. Pero él está hecho pedazos, ¿no? Está destrozado. Destrozado y se arrancó el Giro y yo no estoy. Sí, bueno, sí también. Ay, Sabato descubre. ¡Una moto! Vea, Maestro Juanquis escribió un tuit. Luego de trece años consecutivos, lamentablemente no voy a narrar el Giro de Italia. Le deseo el mayor de los éxitos a nuestros superhéroes. Y también a mis colegas que te admitirán la A que para mí es la carrera más linda. Lógicamente nos veremos a diario por múltiples plataformas. Y luego él aclaró. Aclaro que no voy a narrar el Giro porque ESPN no tiene los derechos. Nos veremos en el Tour de Francia y la Vuelta a España por ESPN. Ah, bueno. Qué loco, ¿no? Que ESPN no tenga los derechos. Pues nosotros también muchas veces en Radioactiva no tenemos los derechos de muchos superhéroes. Derecho a nada. Y acá afusinamos. Pero pues no tienen los derechos del hilo, pero tienen el Kun Agüero. Ah, sí. Se chupa bien la pija. Tranquilo. Tranquilo, Pachito, pero ahí en ese giro, pues nada, hacerle igual fuerza a Miguel Ángel López, a Iván Ramiro Sosa, a Fernando Gaviria, Harold Tejada, Santiago Buitrago y Diego Camargo, que son los colombianos ahí que representan, nos representan en el Giro de Italia. Uy, Diego, felicitaciones, hermano, después de hacer comedia, ciclismo y a esa edad. Diego Camargo. Diego Camargo tiene sesenta y un años y. No, ¿cuántos años tiene Diego Camargo? Sí, Camargo. Bueno, bacano ahí. Diego Camargo, ¿cuántos años tiene? ¿El comediante? Sí. Sí. ¿El comediante ciclista? ¿El comediante en pedales? 24 años tiene el ciclista. Tiene 46, 46. Cuarenta años. Además, muy bravo luego de una etapa, echase un show de stand-up, ¿no? Y una vez en cicla. Bueno, seguimos adelante en este gallo de Radioactiva, en este viernes dándole paso al fin de semana. Espero que disfruten, que le saquen mucho provecho a este fin de semana. Hay fútbol para ver, el concierto, la despedida de Kiss, que creo que es un gran plan para hacer también. También el Día de la Madre. Madre, iba a decir otra cosa, pero me quedó pegado a lo del Día de la Madre. ¿Qué qué? Que mañana se celebra el día... ¿Sí? Mucha gente se puede escandalizar con esto, pero es algo muy importante. ¿Sí? Y debería ser reconocido por todos los seres humanos. ¿Qué? Mañana es el Día del... Y justo Juanquil le coincidió con el Día de la despedida de Kiss en Colombia. Mañana es el Día de la Masturbación. ¿Ah, sí? ¿Qué? ¡Bravo! No, yo... ¿Y Peñar? ¿Eso existe? ¿El Día de la Masturbación? Sí, sí. ¿En serio? Día Internacional de la Masturbación. ¿Y no es festivo ni nada? Debería. ¿Papá? ¿Papá uno celebrárselo como debe ser? Mañana apenas para hacer siesta larga. Pero, a ver, o sea... Hay procesión. No, ¿cuánto tiempo toma eso? Nada, son minutos. No hace falta como tomarte todo el día. Depende, depende. Depende porque usted... Si usted es creativo, usted abre botellita de vino y todo. Para que la vaina sea más romántica, sí. Claro, no, pero... Ahora, si usted quiere meterle a eso adrenalina, pues, hombre, olvídese la mano derecha y vaya a la izquierda. Bueno, ahí sí se demora un poquito más con la mano que no tiene práctica. Eso sí, esa sí. Si quiere meterle más adrenalina a eso todavía, tenga la puerta del baño con el pie y no la cierre. La de la oficina. ¿Cómo la de la oficina? O sea, ustedes... No, venga. El trabajo, aprovechar los tiempos libres para... Algo tan humano, algo tan real, algo tan importante como esto. Por ejemplo, yo no quiero ser indiscreto, pero voy a hacer una rondita de preguntas aquí rápidas. Por ejemplo, Juliana, ¿cuándo fue la última vez que usted se consintió? Ayer. Ayer, muy bien. Excelente. Pacho. Dale. Antes de ayer. Ellos estaban en un viaje y no me dio tiempo, pero si no le ha tenido el viaje, de una. ¿Y el champ, cuándo fue? ¿Anoche? ¿Anoche también? Sagradamente, sí, Karen. Toda la noche. Para dormir bien. Para dormir bien. El man duerme dos horas, llega tarde encima de la casa, pero la cita la cumple. ¿Y Peña? ¿Y Peña? Ya. Espere, espere. Maestro, yo sí, a usted por respeto, no le quiero preguntar. No, sí. Quiero saber qué. No, pero yo le respondo. Eso, por favor. Ayer. Ayer, ¿por qué? ¿Pero qué pasó ayer? Se alinearon los planetas. Lo que pasa es que yo ayer en el vuelo a Bogotá. No, yo en el baño del avión. No, no, en el hotel. Hay que sacarle un guas y hotel. Ah, eso sí. Claro, sí. Hay que salir. Aquí uno le habla a él y le dice, mire papito, pues, que le pagué hotel y todo. Bueno, me parece muy bien porque está comprobado, ¿no? Que hace bien masturbarse. Sí, sí. El autoamor ayuda en la salud. No solamente a segregar ciertas cosas al cerebro donde dicen, me siento bien, tengo la autoestima alto, me quiero a mí mismo, me conozco, investigo lo que me gusta. Pero en los hombres, sobre todo, hay algo bastante particular que está comprobado científicamente el número de veces al mes que hay que hacerlo para prevenir el cáncer de próstata. Tomemos nota, tomemos nota, a ver. O sea, ya los científicos dijeron, con tantas veces al mes ustedes previenen el cáncer de próstata. Ah. Están evitando. ¿Al mes? Sí. A ver, a ver si estoy en el promedio. Son exactas, más o menos cuántas veces al mes. Si no, este fin de semana me pongo al día. Pero más o menos, ¿cuántas veces al mes? Uy, al mes, espera, a ver, por semana unas ocho, entre ocho y doce. Entre ocho y doce al mes. Claro, por semana, eso ya me sube el promedio bastante. Ajá. No, qué nivel. Yo creo que... ¿Tiene dos hijas? Sobre unas, sí, es unas cincuenta, sesenta, más o menos. ¡Hijo de madre! Uy, no, pero... Es hora. Pásenme unas, pásenme unas. La mano más rápida del oeste, pues. Imagínese, no es mi caso, pero imagínese que si esto se promoviera de una forma como es y además responsable, ayudaría a evitar muchos embarazos no deseados. Muchas calenturas de mucha gente se hubieran podido solucionar con eso, de verdad, que con tener que estar luego comprando pañales y demás. Es cierto. Claro, con esto que acaba de decir, Pacho, este cálculo, ya pensé en llamarlo a ver en adelante, Han Solo. Perfecto. Vean, les confirmo, si ustedes quieren evitar el cáncer de próstata, lo más posible, veintiún autoamorcito al mes. Mimo, automimo. ¿Al mes? Al mes. Estoy curado. Veintiún. Veintiuno, veintiuno. Veintiuno meses a veces al mes. Pero ahí también suman las veces que uno sí tiene sexo con alguien, claro. Ah, bueno, eso no lo sé si tiene el autoamor. Lo que se busca es evacuar. Ah. Por favor, por favor, maestro, tranquilícese. No supe cómo decirlo de otra manera. Bueno, en tal caso, sí está bueno que se hagan, pues acá dice paja, ¿puedo decir paja? Sí, claro, claro. Sí, pues también es parte del error popular. Veintiún pajas al mes. De hecho, hay bares ahora de pajas, ¿no? ¿En serio? Sí, sí, sí. Sí, no se quema muy fácil, ¿no? Bares de autoamor en España abrieron el primero, se llama Paja entre colegas. Ay, no. Solamente para hombres, eso sí, solamente para hombres. O sea, ¿podemos alquilar una sala? ¿Champión, Peña, Juanquís y yo? Sí, es hermandad fálica, le dicen eso, si no tiene nada que ver con ser homosexual o... No, cada uno yo con yo. Cada uno con su escopetarra. Eso, cada uno con su changón y vamos conversando. Pero también ahí, o sea, lo pueden hacer como que uno se lo haga al otro, pero eso va, depende de una manisa y depende de lo que pagues a la entrada. Besos no se permiten. Al productor no, porque eso empieza ahí rápido. Yo paso también. Cuidado, cuidado, cuidado. Bueno, pero a todas estas sí tengo un par de preguntas para ustedes, los hombres. Sí, porque resulta que las mujeres es como que tenemos cierto tabú con tocarnos. De hecho, los hombres aceptan hacerlo doscientas tres veces al año, mientras que las mujeres sesenta y ocho veces. O sea, todavía es como que les cuesta decir, hey, sí, me hago cositas, a mí me encanta. Pero es que yo no sé por qué eso no se abre abiertamente. O sea, por ejemplo, no entiendo en Colombia por qué alguien dice eso y como que, ay, no, estar hablando de esto como si fuera un tema tabú. Sí, chichipacó. Y eso sí está importante. Es importantísimo, es importante, y no es nada, porque yo creo que... Hablan de política que es peor. Y eso sí trae enfermedades. Eso sí es grosero. Exacto. Sí. Bueno. Eso sí es grosería. El señor Juan, quizá les pregunto a ustedes si lo hacían cada cuánto... O sea, cuando ustedes están y conviven en pareja, eso se sigue haciendo normal, por lo que veo. Sí, claro. Esa es una pregunta que yo tenía. O sea, cuando uno está en pareja, ya conviviendo y casado, ¿lo siguen haciendo? Y lo hace uno solo y a veces con ella. No, pues sí, me imagino. Para mí me gusta mucho mirar, por ejemplo. Es más fácil, pero digamos, o sea, si ustedes están... No, me voy a la ducha y ¡pum! Exactamente, sí, claro. Está haciendo mucho daño que se vaya aquí. ¿Es una cajita de sorpresas? ¿Es que la altura no le hacía daño? Me dieron cuerda, hermano. Me lo enloqueció esta noticia de 15, hermano. ¿Cómo era cuerda? Pase el concierto. Más o menos. Pénganlo. Va a llegar descargado y chupado ese concierto. Vengan, y ya para la última pregunta que tengo. ¿Alguna vez, porque se lo he escuchado a varios amigos, ¿alguna vez ustedes lo han hecho en grupo? No, 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 no. ¿Con casas grupales? Yo tengo pánico escénico ahí. O sea, ¿nunca se juntaron a ver una porno y...? No, no, yo no. No, yo sí veía porno con amigos, pero pues ninguno... ¿Se sacaba la... No, ninguno... ¿Se acercaba después, por su lado? Claro, uno ahorcaba a su payaso después de la película. ¡No! Juan... Juan, hermano... Es el gallo. ¡Vira! 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 ¡Vira!